1, 2, 3 2, 3, 4 3, 4, 5 1, 2, 3, 4 ¿Y ahora qué? Dime qué haré Tu amor para mí Seguiré siempre a mi corazón A ver quién soy, frente a ti otra vez No te olvides de quién soy Seguiré tanto a tu corazón Así es a donde yo soy Yo soy ladrón, es un robo y te lo sé So driver, 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 ¡Gracias!